Llegó el momento de conocer Inicios, trayectoria, anécdotas y más De las personas más importantes en el mundo musical DJ Live DJs, productores, sonidistas, animadores, locutores, maestros de ceremonia Ellos son los personajes encargados de poner música, ritmo y diversión DJ Live La historia verdadera Bienvenidos a un programa de DJ Live Hoy tenemos invitado especial a nuestro querido amigo Walter Manuel Aguas Toaquiza Así que le damos la cordial bienvenida, mi querido Walter, ¿cómo estás? Bueno, realmente un gusto acá, estar acá con el personal de acá de DJ Live Muchas gracias por la invitación realmente acá para resaltar Más que nada nuestros inicios, anécdotas Cómo uno se ha iniciado como DJ y ha transcurrido tanto tiempo Obviamente, oye, y tu alias hay que decirlo, Walter Mings No le gusta que le den nombre, por eso también mi risa No le gusta que le diga Manuel, ni nada de esas cosas Así que, Walter Mings, de aquí en adelante, mi querido amigo Es la primera vez en todos los años que te conozco que sé tus nombres y apellidos reales No, bueno, realmente sí, mucha gente lo sabe Incluso te cuento que muchos me conocen realmente mis inicios Y realmente un gusto, un gusto estar acá Chévere, mi querido Walter Bueno, pero antes de seguir con el programa Quiero darle también la bienvenida Y sí, saludar a nuestro querido sponsor Quien es Julia Rinovato Moda, estilo, sí Al caminar, así que ya lo sabe Estamos ubicados en la 10 de agosto Hiperto Viejo Esquina Así que venga Y ya, venga, adquiera su modelito A ver, usted también para su novio Usted tiene novia Soltero todavía Sí, a tus 25 años Sigue siendo soltero Y también queremos darle la bienvenida A, no sé si le ha pasado A veces usted mezclando Le da un dolor muscular Le duelen las manos, los brazos De vez en cuando, sí El estrés, el estrés Entonces yo le invito para que vaya a Chilibulo Al frente del estadio de Chilibulo Y en la subida de Chilibulo Ahí queda el Centro de Rehabilitación Médica Los Libertadores Donde son especialistas Y tienen una tecnología bárbara Y de usted puede allá Irse a tratar de lumbalgias Dolores de espalda Parálisis facial Muchas de las veces Ha resultado que en otros hospitales Le dicen que no hay cura Para ciertas dolencias Pero usted va al Centro de Rehabilitación Médica Los Libertadores Uchica y encuentras Es como un milagro hecho realidad Así que ya lo sabes Allá en el Centro de Rehabilitación Médica Los Libertadores Donde tu salud Es nuestro compromiso Bueno mi querido Walters Después de haberle dado la bienvenida A nuestros auspiciantes Vamos iniciándome Cuéntame Más o menos Cómo inició esto Del DJ Y cómo te metiste En esta onda En este arte En este mundo hermoso Del ser DJ Bueno Realmente Mis inicios Son Prácticamente Cuando tenía 12 años Me acuerdo que salí de vacaciones Inicios de 93 Salí de la escuela Perdón Y mi hermano Mi hermano Andaba en fiestas Con los amigos Me acuerdo que tenía un amigo Que era radio técnico Y andaban Fiestas Fiestas ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llamaba Ya no está con nosotros Galo Armando Aguas Él falleció ya Hace bastantes años Ya 24 años Falleció Bueno entonces realmente Él con mi hermana Salían a eventos A fiestas Fiestas más de casa ¿No? Con amigos Y me acuerdo que Yo veía que Mis hermanos ponían música Había música Tenía música Porque gracias a Dios Mi papá también Le gustaba la música Más tropical Más que en ese entonces Mi hermano era más Discotequero Entonces Yo veía y le decía A mi hermano ¿Cómo se hace esto? Le iba preguntando Porque siempre Me gustaba ser curioso ¿En qué mezclaba tu hermano? Bueno Mi hermano mezclaba En tornamesas Y primeramente Los primeros equipos Me acuerdo eran Los equipos estos Sanyo Que tenían un tocadisco Y tenía casetera Y ahí mismo tenía radio Y me acuerdo Como andaba con un técnico El técnico sacó Una señal Le adaptó una señal Para que salga el audio Del plato normalmente Que venían esos equipos Venían Esos platos Tenían cápsula cerámica Se llamaba así Cápsula cerámica Los MK2 Ya tenían cápsula magnética Entonces Ya con esos platos Era súper difícil Súper difícil mezclar Porque tú sabes No tiene pitch No tiene nada de eso Y alternando Con unos platos Que a veces le prestaba A mi amigo Un Sanyo Pasaba en la casa Ponía música Hacían bailes Así Entonces yo le decía Había veces Que los equipos Quedaban en casa Entonces mi hermano Le decía ¿Cómo se hace esto? ¿Y los parlantes En esa época? El equipo sonido Obvio en la casa Te estoy hablando de la casa O sea En ese entonces Mi hermano salía a fiesta Unía al equipo de él Con el de Mi otro amigo El del otro amigo Y así Iban con equipos En esa época Habían equipos Sanyo, Fischer Con parlantes buenos Y eran fiestas de casa O sea No eran fiestas así Grandes Entonces ahí O sea Me dio curiosidad Y por el que me enseñe Cómo hacía eso Ponía la música Entonces Lo primero que me dijo Dice Walter Tienes que Primero Me acuerdo En música disco Dice Tienes que aprender A sincronizar En un tema Con el otro Que vayan al mismo ritmo Y yo le digo Pero ¿Y cómo? Me dice Y me acuerdo Que mi hermano Animaba en esa época Y siempre cuando lo animaba Cuando Ya iba a lanzar A por música Dice Bueno y nos vamos A con la música Un, dos, tres Y me quedé con eso Y eso incluso Con el tiempo Vine a escuchar En varios histos Incluso las orquestas Todas las orquestas Y yo le digo Pero ¿Cómo? Dice Tienes que saber Tiempos musicales Un compás musical ¿Cuántos tiempos tiene? Un tiempo musical Esto dice Un, dos, tres, cuatro Eso es un compás musical Y eso es lo primero Primonial Le digo El tiempo uno Es el bombo En música disco Hablando Y el tiempo dos Viene a ser El segundo bombo Pero con un redoblante Un poquito más fuerte ¡Pum! ¡Pash! Entonces me dice Eso Tienes que grabarte Primero el tiempo uno Con dos Y tratar de Que los temas Estén perfectamente Sincronizados ¿Cómo haces esto? Dice Lanzarle un disco acá Y en el otro Ponte el audífono Y en el interno Acá está la mezcladora Este es el Me es vivo explicando ¿No? Entonces Y tienes que ir empatando Se va a hacer difícil Dice Es difícil el tiempo Y bueno Ya me indicó Las cosas básicas No eran los básicos Y yo decía Bueno Como mi hermano trabajaba Yo me acuerdo Esperaba Que cuando él No tenía el trabajo Y cogía Y me ponía a practicar Y ahí Traveseando Traveseando Como decimos nosotros En la casa Primero todo fue En casa En casa En casa En casa En casa Bueno ya Cuando pasó el tiempo Me acuerdo ya Iba a eventos Mi hermano Y yo le decía A mi hermano Lleva a mi evento Me dice Me dice Yo en esa época Tenía 12 13 años Ya casi 12 a 13 años Yo ya Algo le hacía A la música O sea ya ponías Baladas Sí Sí es verdad Es verdad Es verdad Entonces me acuerdo Mi hermano En las fiestas Me decía Walter A veces Porque se ponía A conversar Con el dueño Y el evento Y dice Walter Pon unas baladas Unos cuatro eventos Perdón Unas cuatro baladas Hasta yo Desocuparme Ponía baladas Pero hasta Hasta en eso Debes tener Un criterio En ese entonces Creo que yo Verle a un joven Mezclar en vinilo No te llamaba la atención O sea no había La atención Como hoy por hoy Tú le ves a un chico De 8 años Aplastando botones Es la sensación Hoy por hoy Pero en esa época No o sea Y como te daban Fiestas en casa Y solo ponía baladas Ya con el tiempo Fue otro evento Fue otro evento Solamente me acuerdo Tocaba Pocas veces Porque no tenía Mucho permiso De mis papás ¿En qué sector Del Ecuador Estaba sucediendo Toda esta historia? Bueno Yo soy realmente Nativo Del ingenio azucarero San Carlos Ubicado en el Cantón Marcelino Maridueña Guayas Yo soy de allá Y te cuento esto Que gracias a Dios Bueno Mis inicios Fue ahí Y yo tocaba Para un tipo De gente Digamos un poquito Media especial Allá había El casino Del club De empleados Del ingenio azucarero San Carlos Había el comité De empresa Entonces había Una gente Un poquito pudiente Y a esos eventos Más yo Me iba Me iba Incluso después Con el tiempo Me acuerdo Había un cine Había un cine Un cine Un cine Ese cine Me acuerdo El dueño Francisco Chavo Lo desarmó El cine Y comenzó A hacer fiestas Ahí Las fiestas Fueron ahí Era un local Que entraban Unas 500 personas 500, 600 Y le vio Como gustaba Le tocaba A mi hermano Bueno Yo ya aprendí A tocar un poco más Y tocábamos Comenzamos a tocar ahí Pero era Como te indicaba Otro tipo de gente Tocábamos un ejemplo Como te explicaba El ingeniero Que era San Carlos Mi papá Trabajaba ahí Tocábamos para los hijos De los ingenieros Para un grupo de ingenieros Ingenieros que vivían En Guayaquil Iban a trabajar En San Carlos Entonces eran gente Que bueno No te mentían Es gente que Tenía Tenía bastante Era Una posición En posición económica Sí Y obvio Era otro tipo de música No era el ambiente popular Que muchos se van Y me manejé en ese estilo En ese estilo Que gracias a Dios Llegué a conocer Bastante gente Bastante gente ¿Temas como cuáles En esa época? Es más Me acuerdo En mis inicios Bonnie Yo aprendí con música disco Estamos hablando De época Bonnie salió Creo que en el 77 78 Ya obvio Para el 82 83 Ya había esa música Y algo adicional Más que nada Era la facilidad Que yo tuve O sea Para que gracias a Dios En esa época Mi hermana Mercy Ella trabajó En J.F. Guzmán Eso no lo saben Muchas personas No lo sabían Mi hermana Trabajó En el departamento De computación J.F. Guzmán Del 83 Al 89 Y ya te imaginas Venía Cada semana Cada 15 Con los discos Y yo tuve Esa facilidad Te cuento que yo Siquiera Hasta el año Hablemos Al 90 Hasta el 89 90 Yo realmente Yo nunca supe Cuanto costaba un disco ¿Por qué? Porque tuve esa facilidad Mi hermana Mi hermana y mi hermana Se encargaban De traer la música Música A veces que pegaban No pegaban Tu sabes que Mi hermana Simplemente traía El almacén Los éxitos Lo que no salía Y esa facilidad Tuve Bien grande Bien grande Que Tiene música Para escoger Y yo en mi casa Me acuerdo Ya estaba en el colegio Lo primero que hacía Llegar al colegio Sacaba la maleta Comía Y me clavaba ahí A practicar Hablemos Llegaba a mi casa A la 1 A 2 de la tarde Hasta las 4 Si quiera 4 o 5 Y ahí me ponía A hacer los deberes Eso sí Siempre gracias a Dios Tuve el apoyo De mis padres Siempre siempre Me decían Me acuerdo Walter Y si tú estás en esto No te descuides De los estudios Y siempre Para que Gracias a Dios Siempre me apoyaba Incluso hasta cuando Hasta cuando Después que me gradué Siempre hubo el apoyo De mi papá En todo sentido En la música Siempre 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 Ya en ese tiempo Tenías como 14 años Ya prácticamente 13 años 13 años Ya prácticamente Ponía música suave Ahora que me hacen Acuerdo En la edad Me acuerdo que tenía Como 16 años 15, 16 años Me acuerdo que Siempre Mi hermano Era el que tocaba Yo solamente Me dejaba tocar Esporádicamente O a veces Por decirte A las 12 de la noche Walter Ponía un sede De música disco Y ponía un sede De música disco Y ya O sea era Poco Pero casualidad Él había Me acuerdo Mi hermano Trabajaba en la empresa Era en el departamento Laboratorio En el laboratorio de producción En San Carlos Él tenía turnos Guardias Horarios de 7 a 3 De 3 a 11 Y de 11 a 7 Y hubo un evento Me acuerdo Es decir No me puede ser Eso fue El que marcó Bastante Mis inicios Realmente Y el gusto Más por la música Me acuerdo que Mi hermano tenía El horario de 3 de la tarde A 11 de la noche Y yo iba a un evento Y fui con mis hermanos Armando el equipo El sonido Todo bien Comenzaba a poner música En ese entonces Habían discos mezclados Y todo lo demás Ponía discos mezclados Me acuerdo Ponía Un set Bailable suave Comenzaba el baile A las 8 9 de la noche Mezclado Hasta las 10 11 Que se encendía En la mente Cuando ya eran las 11 Y decía Ya viene mi hermano Para que el toque Porque él es el principal Acá Cuando me acuerdo 11 Y cuarto En si 20 En la noche Llega un amigo De mi hermano Porque siempre Yo los conocía Y llega Y entra al evento Y me dice Walter Y decía Mi otro hermano Quiero hablar contigo Dice Vengo de parte De tu hermano Me dice Tu hermano No va a poder venir Le digo ¿Por qué? Dice Es que no le quisieron Dar permiso Le hicieron doblar La guardia Porque el otra vez También pidió permiso Y ahora Y dice Ya quiero hacer A las 7 de la mañana Y ahora Y dije Y ahora Y solamente El hombre Que me llamó Y me dijo Que te venga a avisar Y que por favor Haga lo que tú sabes hacer Entonces me quedé Te juro Me quedé así Con mi hermano Viendo Y yo Bueno Vamos Hagamos Lo que sea Y te juro Que yo mandaba Lo que sabía hacer Música Música Toda la noche Me acuerdo que esa fiesta Terminó a las 3 de la mañana 3 de la mañana Antes los bailes Eran hasta las 3, 4 No había como Habla permiso Y en el Ingenio de San Carlos Para qué Las fiestas eran Buenas, buenas fiestas Cuando créeme Que salió el evento Todo bien Se acababa el evento Apagó el equipo Y nos fuimos a la casa Al siguiente día El domingo Domingo en la tarde Ya porque mi hermano Ya creo que había Hablado con el evento Domingo en la tarde Llega mi hermano Me dice Walter Me dice ¿Qué hiciste ayer? Yo me quedé así Primero asustado O sea, preocupado Le digo ¿Por qué? No, ¿Qué hiciste ayer? Le digo Nada Poner música Lo que tú me dijiste Me dice ¿Seguro? Sí Me mueve la cabeza Me dice Lo que pasa es que Fui a hablar con el niño El evento Fui a cobrar El saldo del evento Y me dijo Que quiere dos contratos más Seguidos Pero con una condición Que toque a tu hermano Le bajaste Le bajaste el trabajo Sinceramente Eso me quedé así Impresionado Me quedé así ¿Seguro? Sí Por eso te pregunto ¿Qué hiciste? Le digo Poner música Lo que me gusta a mí Eso es para un joven muchacho Y bueno Ya te imaginas Con el tiempo Ya comenzamos a salir Y prácticamente Se invirtieron los papeles Yo tocaba más Y mi hermano El que tocaba Lo sé así Aparte que lo animaba Y fue Fueron unas anécdotas Súper súper chéveres Que uno Con el transcurrir el tiempo Ha ido aprendiendo Lo más bonito Esto es ir Aprendiendo Y conociendo música Conociendo ambiente Conociendo gente Eso es Y es lo que yo siempre he dicho Que a través del tiempo Es un cúmulo de experiencias Y también de enseñanzas Las cuales te dan Con el tiempo Esto que bueno En algún momento salió La psicología musical Pues para poder ubicar música En los diferentes targets De gente que se maneja Claro Eso sí De ley O sea De ley En los eventos Que tú ibas Siempre tenías que Ver con qué público Ibas a trabajar Eso sí Desde mi inicio Siempre Saber programar la música Saber programar dónde Cuándo y cómo va Tal o X tema Y siempre Obvio Ya aparece entonces Lo que más sabía Era empatar la música No me gustaba O sea Yo Hasta ahorita Creo que soy temática Escuchar a un DJ Que haga una mezcla Descompasada O en contratiempo Yo no lo perdono Discúlpeme Pero El que aprendió bien Aprendió bien O sea Por ahí Por alguna distracción Puede que Un tema con el otro Se coordine Como decimos vulgarmente Hay un pequeño caballito Puede pasar Pero mandar un tema En contratiempo Con otro Eso no O sea O sea Que tú estás en contra De los machetazos Estás en contra Estás en contra De los chispung No, no, no ¿Cómo se llaman? Los lentos violentos No, no Estoy hablando O sea En forma general Prácticamente Lo que pasa Es que En contratiempo Es la música Cuando está el tema Como decimos Cruzado La base Y se nota Se nota Se siente Y hasta cuando tú La estás bailando Te quedas así Y dice Ah, tengo que marcar Volver a marcar el tiempo La gente que está bailando ¿Qué ha pasado? Y he visto yo Eso Creo que No digo Que tal vez Algún momento Me haya pasado Pero eso sí Lo que más traté De pulir es Y las mezclas Sí, siempre que sean Lo más exacto posible No sé No sé si te ha pasado A mí me gusta Por ejemplo Animar Sí Y me deleita Sí Escuchar cuando un DJ Mezcla Empata bien Sincronizadamente Músicas originales No he hecho remix No he hecho nada De nada O sea Limpiecita El disco No sé si Estoy en lo correcto Incorrecto ¿Qué opinas de eso? Bueno Realmente Eso se le hacía Bastante Bueno Deleí Tocaba hacerlo En la época Vinilos En vinilos Incluso Bueno Cuando uno iniciaba Cuando uno iniciaba Las mezclas Tenías que dejarlos El tema Lo más largo posible ¿Por qué? Porque mucho Y yo también Si lo hacía Tenías que esperar La caída del disco Sí La caída del disco Muchos hacíamos eso La gente disfrutaba más Disfrutaba más Ya Ahora En la actualidad Es un poquito Difícil Que la gente Que estuvo en esa época Bueno Muchos les gusta A otros no Hacerla la mezcla Más rápida O sea La misma música Pero en otro lado Mezclarla más rápido O sea Meter más música Algunos Hoy por hoy Te digo esto Porque Hay muchas fiestas Retro que he estado Y va gente joven Y si tú le pones Un tema Y así como mezclamos Como decimos nosotros Si me pongo a mezclar Como lo hacía En los 80 90 La gente se va a aburrir O sea Nosotros vamos Y ahora Y a qué hora A qué hora entra la otra Si me entiendes Entonces por eso Ahora tratamos Bueno Yo soy así No sé Con el respeto Que muchos se merecen Que todavía mantienen Ese estilo Yo trato de hacer las mezclas Lo más rápido posible A veces Dependiendo Como te digo Igual Dependiendo del sitio El ambiente Y el evento El tipo de evento Porque me ha tocado Eventos que a veces Me ha tocado participar En otros eventos Que están 10 minutos 15 minutos Es un tiempo Súper reducido Para mezclar Y lo que quieren Muchos ver Variedad de música Y por ahí Que hagas algo Fuera de lo común En este caso Por ahí Si sabes hacer algo De scratch Qué chévere Qué chévere Eso a mucha gente No les gusta Pero a una gran mayoría Bueno y retomando El hilo del tiempo De la conversación De tu historia ¿Cuándo fue la primera vez Que ya trabajando Pudiste ya reunir Y adquirir un equipo ¿Y cuál fue? Bueno realmente Como te digo Bueno mi hermano Me daba mi dinero Ahí en los contratos Pero cuando yo La primera vez Así llegué Fue cuando llegué A Caquito A Caquito Llegué en el año 89, 90 89, 90 Ya después que me gradué Y mi hermana Vivía acá Había Había Un bar Al frente del Coliseo Julio César Hidalgo El bar Don Carlos Mi hermana vivía En la parte de arriba Y yo vine acá De vacaciones Y a ver si Entraba a estudiar En alguna Universidad O instituto Y vi Había el bar Había música Me quedé así No Escuchaba que había música Pero no había buena mezcla O sea Y había gente Cuando Ya para ese Entonces ya tenías Noción De DJ Ya sabía mezclar Estamos hablando En 89, 90 De 90 Y así Entonces Y ahí me acuerdo Mi hermana dice Walter Dice ¿Por qué no le dices A Don Carlos Para ver si te da No, me dice Si de pronto le puedes ayudar O puedes trabajar ahí Le digo No sé No sé Bueno pasó un tiempo Porque yo iba viajando Viajando constantemente Porque mi hermano Todavía estaba con el equipo allá A veces que yo estaba acá Y mi hermano me decía Walter Tengo un evento Tengo una elección de reina Eventos fuertes Te necesito Paz Me he revisado Entonces iba Y iba a venir Y una época así Paz Y fui a hacer Don Carlos me invitó Ya traje unos disquitos míos Y me puse a poner música Me acuerdo un fin de semana Le gustó Me dice Walter Me dice Quiero que La próxima semana me ayude Él La palabra que me acuerdo ahorita Él nunca Me dijo Walter Quiero que trabajes Él siempre Toda la vida me dice Walter Quiero que me ayude Yo quiero que usted me ayude Quiero que usted me ayude Y prácticamente yo fui el DJ Que tocaba los fines de semana En el Bar Don Carlos Donde había un morenito Con un frac Con un sombrerito Y con unos guantes blancos Que mucha gente Ahí conocí Muchísima gente Muchísima gente Gente que iba De los bancos Bancos del Pichincha Del Consejo Provincial Gente en esa época Del SIC Gente Gente que conocí Un montonón Que tal vez muchos Ni se acuerden Algunos las he visto Últimamente Y ahí comencé Acá en Quito Y tocaba Tocaba Me pagaban bien Te digo sinceramente Me pagaban bien Creo que si mal no me equivoco Me pagaban 30 mil a 50 mil Sucres Sí Sucres era En esa época Y era plata ¿Por semanas o mensual? El día La noche Ahora es que ya no te pagan No, no Para mí era plata O sea Era plata Y solo por ayudar Porque yo no solo tocaba Toda la noche Don Carlos también tocaba Y ponía música Para que tenía buena música Buena música Y ahí fue una temporada Que prácticamente Comencé a reunir mi dinero Me acuerdo que tocaba Con unos platos Technich No, perdón Los Gemini Pero los de palanquita Eso es lo que estábamos conversando En interno Que hay muchos amigos DJs que han venido Colegas tuyos Y que hablaban del Technich Pero tú dices más O sea Por eso yo te decía Que tú naciste Con la palabra caducidad Porque tú Entonces Yo decía Entonces Pero hay un equipo Más Más antiguo todavía Y ese es el Gemini A ver Coméntanos eso A ver En Compactera Nos estamos saltando Bueno En Compactera Realmente Escuchaba muchos Que hablan Que la Biotech Que la Biotech Que la Technich La Technich con K No era Technich original Si fue una Compactera Dual Doble Que te ayudaba Te ayudaba bastante No era tan exacta Tenía unos microsegundos El play En exactitud No salía muy exacto Pero antes Esa Compactera Para mí La primera Compactera Que yo manejé Y fue la más difícil Muchos creo que la han de haber manejado Fue una Compactera Era un solo dual Una Gemini Que tenía Solamente tenía Play Pausa Y Stop Y tenía el Pitch No había Pitch Ben Y no había el típico El Search Con el Cue O sea no había el Cue Para tú buscar el punto exacto de la canción No había eso Era una Gemini ¿Este del Pitch Ben qué es? El Pitch Ben Realmente Bueno El Pitch es el que Tú regulas la velocidad Una velocidad estable La dejas De acuerdo al porcentaje que le marques Y el Pitch Ben Es una ayuda Como empujar Y es como decimos Cuando nosotros estamos mezclando el vinilo Le aceleras al disco Le vas empujando Le vas frenando con el dedito Normalmente se hacía eso en los vinilos Ese es el Pitch Ben Y entonces En ese entonces La Compactera Tener así Era súper complicado Aparte que tampoco En esos platos de los años Me acuerdo Manejaba el Sanyo Un Sanyo También como un MK2 Me acuerdo En una época Pero era un Sanyo Súper complejo Yo prefería manejar el Tennis Que era de ruedita A un Sanyo Que tenía un Pitch Ben Así Chiquitito Y era súper sensible O sea Era complicado Entonces En ese entonces Me acuerdo En los inicios Comenzaba a mezclar En el En el tocadisco del Sanyo Que tenía la cápsula cerámica No había Pitch El del equipo de sonido Con el De banda Y era complicado Porque tenías que Acá tenías Pitch Pero acá no Y tenías que buscar un tema Que vaya acorde Y obvio Tenías que buscar uno Que si cae una caída Que va acá Entonces Y tengo que Después ya compró Mi hermano Otro plato Otro plato Así mismo El S22 Me acuerdo Antes de mi hermano Tenía esos equipos Mi hermano Alquilaba equipos En Gallardo Casa musical Gallardo Había un local De Don Homero Gallardo en Guayaquil Alquilaba los equipos Para los eventos Él alquilaba A veces sonido Como tú decías Nosotros no teníamos sonido Nos íbamos a Guayaquil Alquilar sonido Para tocar A veces en San Carlos A veces nos íbamos Incluso a Guayaquil Nos hemos ido algunas veces Pero como te digo En esa época No éramos tan conocidos Y gracias a Dios Gracias a Dios Como te digo Aprendí en esos platos Que para mí Para mí realmente Fue el plato más chévere Porque era un plato Del gallito Que aquí tenía El selector de 3345 Y aquí la ruillita del pitch Y para mí fue Fue el más chévere Porque cuando tú lanzabas El disco Lanzabas el disco Y si por ahí lanzabas mal Ahí mismo metías el dedo Así Le metías el dedo Al plato Para frenarlo O a veces para acelerar Y al mismo tiempo Con el otro dedito Acelerabas Lanzabas O sea Este dedo Subía el pitch Y este hacía la función De pitch O sea Era súper práctico Para mí Cuando ya salió El mercado Ahí más bien Fue un poquito más difícil Porque ya Si tú lanzabas mal En la canción Es punta Pitch Full pulso Tenías que tener Un pulso Pero súper Súper Manejalo bien Igual Y bueno Y bueno Ya estando acá Y bueno Esa es más o menos La experiencia que te llevaste Con tus primeros equipos Y todo Y ya montándonos a la historia Que me estabas contando De don Carlos Y todo eso Y ya Tenías tu rubro Tu cobro ¿Cuál fue el primer equipo? Vuelvo y repito Bueno Realmente Como te digo Yo trabajaba ahí Esporádicamente Prácticamente los fines de semana Nada más Pero iba y venía Porque mi hermano me llamaba Mi hermano ya tenía los platos Me acuerdo Tenía una mezcladora pirámide Una pirámide metálica Una pirámide negra La 2750 Esa mezcladora Fue primera Antes que la que muchos vieron Después la pirámide Con el filito de madera Y con delay ¿Tú tenías una foto Eso en tu celular? ¿Dónde está? Bueno Ya bueno Bueno Esa fue Esa fue la primera De las primeras pirámides ¿Por qué? Si no Los que Piensan que fue Después No Solamente busquen la serie PSR Creo que era 2750 Y ahí vino La que venían con Marquito de madera Las pirámides Venían las 3000 3500 4500 4700 Ya fueron después Entonces Y ya Esos equipos Prácticamente Ya tenía Mi hermano Y ya cuando trabajaba aquí Fue el primer El primer mixer Que yo me compré Fue un mixer Gemini Cuatro canales Y con ecualizador Por cada lado Siete vías Ese me lo compré En el Ipiales Aquí en el Ipiales Y me acuerdo hasta el nombre Rocío Internacional Añísimo Estamos hablando ya Son muchos años atrás ¿Cuánto? ¿De qué fecha? Realmente Ese sí Casi no recuerdo Pero ya fue Eso de haber sido Noventa y pico Noventa y Noventa y tres Noventa y cuatro Fácil ¿Qué edad tenías? Noventa y cuatro Veintitrés Veintitrés ¿Cuánto tienes ahora? Voy a cumplir Cuarenta y ocho años Ya Soy del setenta Ya entonces Estamos hablando Sí por ahí Por el noventa y cuatro Está fácil Sí realmente ese fue el mixer Ya cuando transcurrí el tiempo Como te digo Pasó Noventa y tres Noventa y cuatro Me acuerdo Y ya No me compré más equipos Porque Una trabajaba acá Mi hermano me llamaba Para eventos Equipo para eventos Y tenía el mezclador Lo que a mí más me interesaba Y siempre Toda la vida se hace música Y yo creo que el éxito Principal de un DJ Es tener buena música Y más que nada En esa época Si tú tenías Con que pongas dos temas exclusivos Peor si te ibas a un debate Si tenías dos temas exclusivos Eras el éxito Imagínate en las fiestas Entonces Yo me acuerdo Vine acá En Quito Acá Sí debe ser por el año Noventa y dos Noventa y tres Conocí un local Un local aquí Me acuerdo Incluso eso Estábamos conversando El otro día Con unos amigos Muchos hablan de audio video Audio video El primer almacén Le digo No Antes de audio video Fue Disyoki Club Un almacén chiquito Que estaba ubicado Aquí en el Donde es el Banco del Pichincha En la Amazonas y Colón Al lado me acuerdo Había años locos Ya Bueno Ya mejor de eso Bueno realmente Y ahí Llegué a conocer Y prácticamente Por esa época Ya hubo Incluso la transición Noventa y tres Noventa y cuatro Del CD Ya comenzó a entrar Del CD Eran muy pocos Los equipos Que tenían CD Oye Pero antes de continuar Es algo especial Y para todos los amigos DJs que están sumándose Ya a esta programación Acaba de decir algo importante Para mí Creo que es algo importante Entonces No es necesario O sea Bueno Ha evolucionado Esto de tener controladores Estas cosas Pero lo importante Aquí de un DJ Es que tenga música O sea Eso No importa el aparato Sino la música Bueno Realmente Si es Verás Yo creo que lo principal Es tener buena música Saber Realizar buenas mezclas Tener buena técnica Conocimiento musical Dígaselo Dígaselo Conocimiento musical En el sentido Tú estás hablando De un tema Que tenga música Muchos Tal vez Malinterpretan eso Ah me llegó Un pack Tengo 50 llegas De música Pero si no lo usas Una No lo usas No sabes de música Realmente Te estoy hablando En el sentido Conocimiento musical Muchos no saben De música Y ahorita que tomas Este tema Mirás Hay muchos sitios Y me he topado Con un montón De colegas Mi respeto Para todos ellos Pero cada cual Sabe como se maneja Cuando reconoces Un DJ Que no sabe de música Estoy hablando Hace tiempo atrás En la computadora Tienen así los temas XXX Pepa Pepísimo Bacán Bacáncísimo Y eso Ellos lo tienen Marcado Muchos dirán Ah no es que eso Es para la competencia Que no sepa Mentira Muchos no saben De música Yo te digo esto Porque A muchos Le han preguntado Oiga póngame tal canción Y te digo que a mí Personaje que no tenía Que no tenía esas XX Alguien le iba a pedir una música Bueno un tema Cualquier tema No sabía Ni cómo se llamaba el tema No sabe ni quién canta Pero sin embargo Ponen música Diestra y siniestra A ver Hagamos una prueba Yo estoy en la fiesta Y digo ¿Qué dice Bea Walter? No sea malito ¿Me puedes poner Un tema del Cool and the Games El más pegado de ellos? Claro Con gusto Y a mí mismo se le pongo Y yo digo ¿Cuáles? ¿Cuáles? O sea estamos hablando De temas Estamos hablando De temas Y realmente A veces uno te da gusto Y uno dice Usted sabe O sea Sabe gente Sabes con quién Estás tratando Y uno prácticamente Ya se ambienta más O sea Desarrolla más El ambiente Entonces en este caso Yo le he dicho Que tienes que tener Conocimiento musical Pero ahora Nace una nueva frase Para todos los DJs Tienen que tener Conocimiento musical Año tras año Desde que la música Se inició Por ejemplo Hoy en día Hablar de ¿Puedes dar un ejemplo De un tema bailable Antiguo? El otro día Estaba conversando Con unos amigos Realmente muchos No saben Por ejemplo El otro día Estaba preguntando A un amigo Le digo Dime Mencióname unos Tres éxitos De Oscar de León Se quedan así O Mencióname unos Cinco temas De Wilfrido Vargas Las típicas Creo que De dos no pasa Y eso Muchos no saben Pero Bueno Uno empíricamente Se ha ido Educando Autoeducando Buscando la manera De aprender Algo nuevo Algo nuevo Cada día Este es un proceso Primero tienes que tener Conocimiento musical Nombres y apellidos De los temas Los que fueron época Los que no fueron Porque hay veces Que hay gente Que te pide un tema romántico De tal época Y él no sabe A ver O chica Que se yo De Céline Dion Digamos ¿Cuánto tiempo Estoy hablando De ahí? Dos mil Dos mil casi Dos mil Sí Hay pelados Gente que sabe De música Y pues Pongame este tema De Céline Dion Y no saben Por ejemplo Ahorita que topas Ese tema Realmente a veces Uno Se ha ido A eventos Y Hay mucha gente Que me ha tocado Incluso estar en eventos En Debates Los famosos debates Que a veces dicen Es un gusto Estar con algunos Personajes conocidos Pero hay ocasiones Que Muchos colegas Se preparan Por ejemplo Dicen un debate Se preparan Para un set Un set Recontra Que armado Recontra Que secuenciado Y lo digo Esto no Con el ánimo De ofender Simplemente Para que Algunos Lo sepan Y vamos Una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Y la táctica Mía siempre ha sido Analizar Primero el ambiente Y analizar el DJ Y ese DJ Tú lo escuchabas Pero era Como decimos Era Dios Cortes Metas Uno atrás de otro No Pasó Ese Yo Le di suave Cuando el Colega No se esperaba Pensaba que era una Vuelta Bueno señores Vamos Otra vuelta Hasta ahí llegaste Ahí lo escuchaba Como yo se decir Ahí escuchas La realidad De tal o X persona No sabía Donde estaba Parado Tú lo escuchabas Bonito El set Que estaba preparado Pero el otro Sera Mejor O sea Mezclas Con pasadas Contratiempos Y me quedas así O sea Lo bueno Es prepararse No solo Para un Set De 5 10 minutos 15 minutos Con respeto De mucha gente Que hoy Lo hace Pero lo hace De buena manera Y hay muchos Que tienen trayectoria Y saben lo que hacen Realmente Estoy hablando En el sentido De muchos Que medio Y por ahí Aprendieron a empatar Y ya Y hay otro Otro temita Que quería topar Esto viene Desde los inicios De vinilo Hay mucha gente Que puso música En torno a mesa Pero nunca fue DJ Si Porque Porque nunca Aprendió a mezclar Y hasta ahorita He visto un Poco De gente así Comenzaron Tocaron MK2 Si Yo a veces Yo digo las cosas Como son Y cruda A veces muchos Se molestan Pero yo sé Las cosas Como son realmente Muchos dicen Yo he tocado Un MK2 Pero una cosa Es decir Yo toqué El MK2 Otra cosa Distinta Es decir Yo sé Mezclar O aprendí A mezclar Bien en MK2 O en tornamesas O en vinilo Saber de mezclas Mezclas A compasadas De tiempo musical Saber Cómo y cuándo Realizar una mezcla O sea Eso Eso cuesta Mucho tiempo Pero sin embargo Hoy últimamente He visto un Pocotón Que dice Ah es que yo Comencé hace Treinta y pico años Pero discúlpame Hermano Tú le escuchas A veces Hasta vergüenza ajena Es lo mismo Que quizás Está de más Decirte Pero es lo mismo Que pasa En la animación Los maestros De ceremonia Hay muchos Dicen Yo soy animador Pero hay muchas reglas Que se han O sea No sé si las practicaron En algún momento Hablan encima De la música Hablan cuando el artista Está cantando Y peor aún Cuando dicen Maestros de ceremonia Cuando no saben Edificar un protocolo No saben Musicalizar un cronograma O sea Esas cositas así Como que A uno le deje ese sabor Porque al igual que tú También nacimos aprendiendo Y esto fue empírico Y fuimos aprendiendo Esa técnica Y nos fuimos estudiando Es lo mismo del DJ Bueno es realmente así Como tú lo dices Mira yo Sinceramente Una buena temporada Trabajé con algunos amigos Que me animaban Animaban para mí Y a ellos yo sí Les decía Di esto Haz esto Y me acuerdo Yo tenía dos señas Así Anima Cállate Y ahora sí Sí Y Como tú topas el tema De animador Yo sí Te juro Yo sí Hasta hoy Hasta hoy Odio Cuando estoy mezclando Y me dice Un X animador DJ Cógeme la base Oye yo No no O sea Mira con respeto Que se merece Mucha gente Que está animando Pero Discúlpame Yo soy el que pongo El ambiente Yo soy el DJ Si compagino Con el animador Nos componemos de acuerdo Bueno a veces Incluso antes de lo evento Yo con mi animador Le digo Mira Voy a hacer esto Intermedio de esto Después del siguiente C Voy a ver si regalo unos CD Bueno Te estaba hablando Hace tiempos atrás Porque últimamente Ya no estoy En ese Regalando así Entonces Mira aquí voy a hacer Un xoxito Papá O voy a hacer un scratch Y regala una camiseta O regala acá No sé La discoteca Aquí de regalar algo Ahí Yo te doy la pauta Mira te voy a mandar Una basecita Y das esto Así Bien coordinado Bien coordinado Para que todo salga bonito Y de acuerdo al ambiente La gente también Uno va incentivando A la gente Pero yo si Te digo una vez Me acuerdo En una fiesta Me acuerdo Estuve Por acá Por la sierra mismo Llegó un personaje Que yo ni lo conocía Me decía que trabajaba En tal radio Que sí Llegó una vocesota ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí Si va a tirar la piedra Tírele una vez Y de nombre y apellido Hay un montón Pero no puede ser personajes Unos personajes Bueno Muchos No hace falta ni mencionarles Porque las escuchas En las fiestas Constantemente ¿Cuánto? Algo No un pocotón de gente Que te dice Oca, oca El ambiente está súper encendido La gente está disfrutando al máximo Y él quiere hacer show Y yo ni siquiera lo conozco Ni siquiera había hablado conmigo Mira quiero hacer esto Porque quería regalar Y dice que cosa Y la gente estaba así Embaladísimo Y dice Hey cógeme una base Yo hermano Ve así Y la gente va Mira Lo chévere es cuando Y te vuelvo a repetir Con respeto Que se me hacen muchos DJs Cuando tú estás tocando Y mandas un tema Preciso En el momento adecuado Se escucha a la gente Ah El grito Y cada tema que Tú pongas Ah Es una sensación Para uno como DJ Súper chévere Entonces te ambientas Y dices No, que bacán Estás haciendo las cosas Y te embalas Como decimos La palabra embala Dale, dale música Pero que te venga un personaje A querer interrumpir Cógeme una base Te digo en la plena ¿Sabes qué hice? Yo, yo sí he hecho Yo sí he hecho ¿Para el micrófono? Sí Y porque eso es otra A mí no me gusta Que se coja el micrófono En la consola No Peor cuando hay animadores Con micrófono inalámbrico Se me pierde No, aquí Micrófono con cable Así está Acá Bueno, los que han trabajado conmigo Ya saben cómo han trabajado Ya cuando yo veo a alguien Que está A veces un poco hostigoso Apágale el micrófono Y sigo haciendo mi trabajo Dale Cuando ya veo que Ahí le puedo Y bueno Cada cual tiene su forma de trabajar Y con el respeto de mucha gente Pero yo soy así Oche Que sea prepotente Simplemente Trato de que las cosas salgan bien Sí, pero ñaño ya No me des tanto palo Yo caso hago esas cosas No, no, no No, yo sé Yo sé La gente que trabaja Mira, ahí Los animadores que realmente saben De música más que nada Y creo que también Tanto como uno Ha adquirido bastante experiencia Cuando uno pone una música Sabe No solo va a hablar También sabe de música Muchos animadores saben de música Y saben que en tal parte de la canción Viene un espacio Y ya él puede animar A hacer eso Y como te digo Y vuelvo y repito Si tú coordinas con el animador La fiesta sale súper chévere Decimos Mira, en este tiempo voy a hacer esto Más luego voy a hacer esto Esto, esto Claro que a veces A veces toca improvisar Pero una cosa Eso también quiero decirlo Hay que No hay que ser un DJ improvisado DJ improvisado es aquel que no sabe Hay que ser Hay que ser un DJ Hay que saber improvisar Para saber improvisar ¿Qué necesita? Experiencia No, y saberme es claro Claro Obvio Y ahí viene el cúmulo de cosas que dices Tienes que saber de música Tienes Ah no Y la experiencia también Saber improvisar es otra cosa Saberte parar en cualquier tipo de escenario Eso es chévere Oye, que chévere, ¿no? Y bueno Muy buenas las acotaciones que estás haciendo Y obviamente a ti te respalda una trayectoria larguísima Ya estuviste en Quito retomando la conversación Y sé también que estuviste en certámenes de DJs a nivel de radio también, ¿no? Bueno, realmente sí Fue una época súper chévere Me acuerdo Yo en esa época ya tocaba en Atacames Yo iba a tocar los feriados Todos los feriados Y un agradecimiento muy especial A quien me llevó para allá A mi amigo Diego Ceballos Fue uno de los impulsores que me llevó La Roca Ceballos Diego La Roca Ceballos Hay que traerlo, productor Pilas Diego La Roca Ceballos Y con un amigo también Yo lo conocí a Henry Erazo Un buen DJ Buen recontra que amigo Fue la primera vez que fuimos a Atacames Y esas épocas eran chéveres Porque pagaban bien No llegaban en furgonetas Hospedajes Era una época Estamos hablando en 2000, 2001 Bueno, ya me conocían Cuando en uno de esos va y viene Mi hermana Y yo siempre Tengo una hermana que vive acá en el sur Siempre en esos viajes Mi mamá dice Walter, hay un concurso en Radio América Ah, sí Ah, tengo tiempo Vas a viajar No, qué sé qué No Que a veces yo Porque yo salgo de mi casa A veces salgo viernes Y a veces me toca regresar Y llego el domingo Por ejemplo, feriados a carnaval Salía el jueves Regresaba el miércoles Son días de trabajo realmente Bueno, entonces En esa época mi hermana me dice Hay un concurso Le digo Le digo Mira si Vas a ver si te inscribo Porque hay un premio Se ve interesante Y yo a mí Casi les entendía Cuando sorpresa Mira la otra vieja Que venía Walter, ya estás inscrito Entonces El concurso en el full mix Y ahí me acuerdo Llamé al Frank Miss Pedí las especificaciones Dónde, cuándo, cómo, por qué Que no que está Referencias, reglas A Franklin Sánchez Franklin Sánchez ¿El full mix? 2001 Sí, año 2001 El primer full mix Que lanzó Radio América Y me inscribí Me inscribí Y justo en esa época Me acuerdo que tuve un evento Por acá también Y me asignaron una fecha Esa fecha Si mal no recuerdo Creo que ahí Conocí un poco a DJ Te cuento que Antes de eso Yo cruzaba por acá Por quieto Me quedaba en la casa Y me ponía a escuchar la radio Porque ya habían otros participantes Antes de mí Y era O sea Me quedaba sorprendido Porque La trayectoria Que muchos colegas DJ Mencionaban Decían Sí, claro O sea, la entrevistaban O sea, había la apertura Eso era lo che De la apertura Te entrevistaban De dónde eres Todas las situaciones Que equipos manejan Y te quedaba impresionado Porque decían Unos audífonos Y no los conocía yo Pero hay Quiero ordenar Una idea Lo que estoy visualizando Primero No existía el concurso De los Duende Mix Primero Antes que los Full Mix A ver Eso también ayúdame Y hay mucha gente Que también Necesita saber ¿Qué fue primero? ¿Full Mix O Duende Mix? Verás Duende Mix Y yo escuché Pero nunca fui Partícipe de eso No, porque yo Como te digo Pasaba viajando Verás El dato es este Que yo nunca estuve Estable aquí en Quito Yo llegué en el 91 Estaba acá Tres meses Cuatro meses Soltero Me iba a la costa De ese me acuerdo En el trabajo Pero sigue soltero Sigue soltero Del trabajo De don Carlos A ese verano Me daban y se que Porque don Carlos Para que es Súper buena gente Yo trabajaba Tres meses seguido Y pasa Mi hermano me llamaba Walter Tengo un debate Chuta me voy Y dije don Carlos Le digo Me voy Y tengo que salir De viaje Me tengo que ir Y dice bueno Walter No hay problema Me voy este fin de semana Ya ok Le espero la otra Bueno Espera la otra Comenzó eventos 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 A veces me quedaba Un mes allá Y así pasó el tiempo Transcuró el tiempo Mesías aquí Mesías allá Entonces yo escuchaba Pero no Nunca hubo la oportunidad Como te pasa Viajando Siempre Casi por la gente Siempre pasaba viajando Escuchaba que había Muy buenos talentos Pero nunca escuché El programa O sea no tuve la oportunidad No escuchaba Radio Bueno Yo Que me acuerde No sé Señor productor Primero fue Los Duendes Mix Y de ahí fue Los Full Mix Donde le daban La apertura A los DJs Fue en el Duende Y hay que ordenar Siempre digo no Porque hay que ser Así como tú Te cuento Algo que Espero no equivocarme De la fecha Antes de todos Esos concursos Creo que fue Mucho antes Y yo creo que ya Ya estaba laburando Con don Carlos Rivas Ahí en el bar Don Carlos Hubo un concurso Que hizo Radio Latina En la Wimper Ya Auspiciaba Y yo te doy nombres Porque si me recuerdo Dreams Discoteca Que daban los Chiris Y La misma situación Quien me inscribió ahí Fue mi hermana Yo Tendría ahí Unos Veinticinco Veinticuatro Veinticinco años Y me inscribe Me inscribe Y me voy a ese concurso Ese concurso Lo que por ahí Había escuchado Mi hermana Tú participabas En ese concurso Yo participaban Creo que Cuatro Cuatro o cinco DJs Y habían bastante Y del Oriente Incluso venían Escuchaba Y el último día Me toca a mí Pero por lo general Se me hizo raro Porque todas las semanas Siempre clasificaban Dos a tres Dos a tres Toda la semana Y me tocó El último día Con el DJ Participante Bueno el DJ Que era auspiciante De la discoteca El DJ Day Drinks No me acuerdo El nombre realmente Muy bueno Muy bueno Bueno tenía discos Mezclados Bueno perdón Discos importados Tenía bastante El nombre El nombre Te digo sinceramente No me acuerdo Pero si Si le ponía Bueno Lo que Para mí fue algo Que aprendí Aprendí muchas cosas Ahí Ese evento Era en vivo Y clasificaban Los DJs Mientras más Llamadas tenían Apoyo de la gente Que escuchaba Las mezclas En vivo Iban sumando Estaban pegados Al teléfono Algunas recepcionistas Tenía buenas llamadas Buen puntaje Clasificaban Es algo similar A lo que Giovanna contaba Que cuando había el concurso Los oyentes Eran quienes Eran el jurado Prácticamente Más llamadas Y hacían el voto Por tal DJ Eso era algo similar Pero te cuento Porque No me gustó Incluso salimos Con mi hermana Yo no sabía Mi hermana salió Bien molesta Me quedo Me hice Participé Me acuerdo yo comencé Con salsa Salsa En esa época Salsa Las cajas En Barranquilla Me quedo Y me acuerdo Puse ese Y se va Dime si te gustó Te gustó Bueno temas así Tropicales Y veía O sea bueno Uno Porque uno de rojo Veía Y escucha Participé Todo chévere Bueno ya Vamos al veredicto Que sí que no En ese momento Ya Me fui a la sala Y espero Había una sala de espera Mi hermana Nadie sabía Que estaba mi hermana ahí Porque no me conocían Ni a mí Ni a mi hermana Yo era la costa O sea creo que era el único Que participé De la costa Y mi hermana sale Y molesta Walter Vámonos de aquí Pero estoy No Vámonos de aquí Y dice Vá Vá Escuchamos por radio Que había clasificado El único clasificado En ese día El mismo DJ Participante de la drinks El único Y yo me quedé Y es que Clasificando Y mi hermana Te cuento lo que me contó Mi hermana Me dice Walter Vamos allá Que dice ¿Qué pasó? Si sabes que llegaron Unos No sé Creo que el uno Era el dueño De la radio El otro Auspiciente No sé Dijeron Que ¿Quién es ese Que tocó? ¿Por qué tiene tantas llamadas? No Que no clasifique Él no es de aquí De la sierra No y no Y yo creo que Tal vez No sé Tal vez Me atrevo a decir Que tal vez tenía Más llamadas Que el mismo anterior Y mi hermana Súper molesta Y dice ¿Cómo tú sabes? Yo escuché todo eso Y dice Nadie sabía que yo era la hermana tuya Y salimos Y Ni más ¿Cómo terminó eso realmente? Lo único que supe Que iban a ser en la final En la tribuna de los chiles Pero eso fue años Muchos años atrás Y no Desde ahí Yo prácticamente Sinceramente Pasé eso Y escuchaba Otros concursos Y no, no No me dio interés No me dio interés Porque Imagínate Prácticamente A uno Lo tenían Relegado Aparte Tú decías que era la costa No Tiene que ganar Uno local No sé Tal vez sería el miedo No sé No sé No sé No sé Realmente Y eso Como DJ ¿Tú crees que La música Las mezclas Difieren Si estás en Quito O si estás en la costa Sí, o sea Es diferente público Bueno, en lo personal Yo sí he viajado Y obvio O sea, yo sí sé Que tú has viajado Tú has ido a Reobamba A todo lado has ido Obvio, gracias Lo que tú me dices Es así Incluso Conversando Y mucha gente Bueno, gente también Ha viajado Como igual que yo Tal vez más Sabe que Por ejemplo La música disco Que les gusta acá Esa música disco Casi no pega en la costa O la música disco De la costa No pega acá El pan rock De acá Acá son más rockeros Allá Un ejemplo Son los temas Más comerciales O sea No es el mismo mundo O sea Se manejan en género Salsa, merengue Pero la misma música Hay veces que no No, no Un ejemplo La otra vez Conversé con un amigo Aquí Underfire Jackie Es un tema Podríamos decir exclusivo Muy bueno Ahí en la costa Como decimos Obviamente nosotros Ese tema No pega ni con brujita Entonces Y así Así algún poco de tema Y bueno Si cuesta Si cuesta Adaptarse Como te digo Uno más que nada Va manejando Y va conociendo ambientes Va aprendiendo Constantemente Bueno acá No tengo que poner esto Acá tengo que poner esto Sucede en varios eventos Incluso en discotecas Hay discotecas Predeterminadas Para tal género musical Te bailan Tal género musical O acá Te bailan Pero Ahí viene el pero Gracias a Dios A mi me ha ido bien Porque en este tiempo Bueno Desde el 2001 Para acá Me ha ido mucho mejor Me di a conocer Gracias a Rio América A Full Mix A todos los amigos Muchos amigos Que conocí Prácticamente Habio una apertura mayor Y más que nada Yo lo comencé a decir Con que un DJ haga algo Algo puede ser mínimo O diferente Puede ser en música O de pronto Te atrevas A querer imponer tu estilo En tal ambiente Eso te marca la diferencia Yo te digo esto Por ejemplo Una vez me contrataron En unas discotecas Que bailan Música Nacional Bailan Regantivos Como tú lo dices Lento y bien Te he ido He ido O sea Discotecas de pataleteadas De donde Por ahí nacimos ¿Y ahí Hay veces que Te cuento que Y es lo que A veces me pongo a pensar ¿Por qué me contratan a mí? Bueno porque soy El campeón de la Full Mix Por esa época Y todo lo demás Pero Antes de que sigas ¿Cuántos campeonatos Adquiriste a tu haber? O sea ¿Cuántas veces Ganaste esos certámenes? Bueno El Full Mix Realmente Una sola vez De ahí estuvo Unos eventos Que hicieron también Por acá Me acuerdo Que hicieron uno también En la cantina Bueno En la cantina Si me acuerdo Ese estuvo Todos los DJs Ahí estuvieron Todos reventados Bueno algunos Realmente como te digo Más que nada A mí Lo que me satisface Es el reconocimiento De la gente Que Apreciado Y hasta ahora Lo poquito Que uno ha venido Haciendo Incorporando Las mezclas Por ejemplo Yo comencé En el 2001 En el Full Mix El Scratch Acá casi nadie Lo hacía Y me acuerdo Que en esa época Había la compactera La Pro Scratch La Pro Scratch 1 Traté de hacer un Scratch Básico Scratch Baby Ya Porque De ahí fui implementando Lo que son secuencias Efectos de secuencias Y Gracias a Dios Mucho Bueno no lo digo yo Muchos me han dicho Que yo he marcado Mi estilo Y si Por decirte Marcaba mi estilo En el sentido A veces En un Reggaetón Hacía un efecto Con secuencias Con efectos Para reggaetón A veces Por decirte En un House Esporádicamente Efectos Y Lo que le llevó a gustar A la gente Me he dado cuenta En esa época Por ejemplo Yo mandaba un reggaetón Y mandaba un efecto Intercalado Por ejemplo Cogía una base El reggaetón Antes de lanzarla Mandaba unos efectos Y por decirte Mandaba el típico efecto One Two Three Y pa Y reventaba la canción Entonces Esos efectos Yo los hacía en vivo Que mucha gente Ya los tenía preparados En En Discos En discos Hechos remix Entonces me acuerdo Incluso De esa época La gente que iba A los eventos A verme Me decía Walter Yo quiero esa versión Esa versión Véndeme Y yo ¿Pero cuál versión? No es que no es versión Lo estoy haciendo El efecto es en vivo El efecto es un scratch Un efecto montado Y eso me pasó Muchísimo Más veces Incluso muchos me dijeron Walter enséñame a hacer eso Y a muchos A muchos A muchos Personajes aprendieron Y muchos Te digo sinceramente Los que hoy por hoy hacen Incluso Por ahí me acuerdo Alguien me dijo Que le preste un disco Le dije vacílalo Se fueron La mayoría de efectos míos Que eran míos Que me saqué En esa época De la madre Editando Y tratando De esos efectos A compasarlos Para que Pueda hacer una Una sesión De scratch Chévere Traté de iniciar Y hasta ahora Entonces Pero Sí, contento Contento con lo que se ha hecho Mi querido Walter Bueno, estas son Las cosas que pasan Te pones a recordar El camino Los hijos Siempre también Van de la mano Y mucha gente No sabe Que el ser DJ También conlleva A perderse Esos momentos especiales Con la familia Y es ahí Es cuando Ese es un punto de quiebre Creo yo No eres No sé si estás Acorde a lo que te digo Pero un cumpleaños De tus hijos No puede estar Porque tienes contrato Y si eres comunicativo Tú le sabrás explicar A tus hijos Mi hijo No puede estar Pero estaré Sí Dándote lo que tú Te mereces Sí Y eso es lo que pasa Con muchos DJs Sí No antiguos Sino que han venido En ese proceso De ser profesionales Y es esto Que quizás Es la primera vez Que nos pasa Que te llena de sentimientos Y viene a acordarte De muchas cosas Creo que es así Bueno, sí Realmente es así Me ha pasado Estaba en eventos Súper grandes Que a veces Me hubiese gustado Hacer así Para que mis hijos Estén conmigo Pero bueno Así es la vida Y gracias a Dios Ellos me han entendido Me han apoyado siempre Mis hijos Mis tres hijos Katy, Andrea Steven Están realmente orgullosos De ellos Y como les digo A ellos Les doy Lo que está A mi alcance Realmente Lo que puedo Trato de ser Mejor cada día Eso Y que aprovechen Al máximo Loco Loco Walter Bueno Yo te conozco De muchos años Prácticamente Tú me viste Como iniciábamos En este mundo Del entretenimiento Pero Desde que empezaste Hasta el día de hoy ¿Crees o estás seguro De que ya hay un reconocimiento De ese público Que te sigue? Porque hay muchos Que te siguen Bueno Realmente Para mí Yo soy satisfecho Siempre Siempre Hasta ahora Hasta ahora Tengo que a veces Me voy a ciudades Y Bueno Hoy por hoy Que estoy A veces Toco con Lo que es Musica crossover Con las compacteras Denon Y últimamente También con Lo que es vinilo Y muchos Me ¿Sabes? Me causa Sorpresa A veces Porque Walter Dice Hola ¿Qué tal? Me dice Yo soy Siguror tuyo Desde el 2001 Que chévere Le digo No Le digo Si Me dice Estuviste con esto Esto Y es una satisfacción Grande Y dice Siguror tuyo Y dice Hasta ahorita Mira con los vinilos Y dice Nunca te escuchamos vinilo Pero ahora Qué bacán Uno se queda con eso Eso te llena Te llena bastante Satisfacción Inmensa Inmensa Oye Loco Hay mucha gente Que Bueno Que se dedica a esto Pero Realmente Los que nos dedicamos 24-7 Sabemos Quizás Realmente Lo que conlleva Si Esto Este arte Estar dentro De este arte Porque Tú no tienes Otra ocupación Que no sea esta Bueno Realmente Yo Fui asesor comercial Soy asesor comercial En 20 equipos Trabajé En Mejor Sonido En Mega Music Trabajé en Radio América Trabajé en La Rumbera Bueno Eso ya para mi Sinceramente Fue una época Chévere Por el aprendizaje Más que nada Uno se aprende Cada día Y Muchas personas Muchas personas Que me dieron consejos A mi jefecito Como le digo Un saludo muy especial Para Don Ernesto Vallejo Mejor Sonido Creo que fue una Personas Que muchos consejos Igual que Don Carlos Ríos Me dieron Para realmente Afinanzarme en esto Y Don Ernesto Vallejo Realmente Buenas palabras Buenos consejos Me acuerdo De él Incluso ahorita Yo tal vez Hasta podría discrepar Con muchos Yo he escuchado Muchos que dicen No todos somos iguales Que por aquí Que por allá Yo si discrepo bastante Y Yo si digo No No todos somos iguales Por eso Unos tienen un poquito más Otros tienen un poquito menos Tratamos de Descatacarnos en algo Hacer un Algo un poquito diferente Y Y voy a esto Que me acuerdo Don Ernesto Me dice Walter Tú haces lo que Tú sabes Y solamente Grábate algo Tú eres Un mundo diferente Siempre Todos somos Un mundo diferente Por eso pensamos Distinto Y esas palabras No las puedo olvidar Y siempre trato de hacer Las cosas un poco Diferentes a los demás Y creo que Eso me ha llevado A Alcanzar un poco De cosas que he logrado Hasta ahora Qué chévere Hemos recorrido Tantos Tantos años Poquito a poquito Hemos visto Como Hemos escuchado Como has crecido Como DJ Y de cómo Aprendiste Vamos Remontándonos Ya a esta época Entonces Cuéntanos Sigues viajando Porque lo tuyo Es viajar Sí Sí Viajando Qué lugar Te falta por conocer Bueno Sí He viajado Realmente Te cuento que El oriente No No he ido por allá Al oriente Algunas ocasiones Me han llamado Pero Pasa que a veces Me llaman Por decirte Me llaman un miércoles Me dice Walter Quiero que el sábado Estés acá Digo No, no puede Imposible Porque ya tengo Separado una fecha No, que es que el sábado Entonces Se han chocado fechas Y no, no había La oportunidad Que es que el oriente Porque acá es la costa Loja Cuenca Galápagos Esmeraldas Manaví Guayas Los Ríos Por ahí de pronto Machala También iba a tocar Río Bamba Bato Ibarra Ibarra No hay Ibarra Por ejemplo Ibarra Y el oriente El oriente Walter Tu crees Algo No sé Ojalá Tu crees que la La alta demanda De DJs Ha afectado Si A quienes Ya han Creado un logo Una marca Si Y ha disminuido El trabajo Para casi todos Igual Tanto DJs Como animadores Porque también Hay animadores Que han hecho Su trabajito Y se ven afectados Por estos nuevos animadores O los DJs Por estos nuevos DJs Con esos precios Ínfimos Pequeños Digámoslo así Bueno Realmente El punto que toca Es un poco delicado Yo sé que muchos A veces Van a Les va a llegar O se van a enojar Y como lo dije anteriormente Hoy por hoy Lastimosamente Desde que Comenzó Los software Los software Todo el mundo Quiere ser DJ ¿Por qué digo eso? El software Un programa Para DJ Te ayuda Demasiado Diría yo Que incluso El que no sabe Pone música Ojo Pone música No es DJ Pone música Porque el programa Le ayuda bastante No estoy diciendo Con eso Que Yo Realmente El que inventó El signo Que inventé Ese botoncito Mágico Que le toma Que mezcla las canciones De cualquier género O como es eso Dígame Bueno El signo Que realmente Te ayuda A sincronizar Un tema Con otro Empatar Bueno Esto más que nada En música Disco O los que manejan Full versiones Remix Pero en salsa Un poco complicado Pero igual Hoy por hoy Todo el mundo Es editor Todo el mundo Es productor Las bases Con salsa Incluso he escuchado Salsa con bases De tecno No sé Que es lo que Quieren hacer Realmente Esos se usan Para Obvio Ayudarse Pero a veces A veces Te digo sinceramente A mí A mí A mí A mí en lo personal No me ha afectado Porque yo me manejo Otro estilo Y más que nada Otro precio Si Yo me manejo Otro precio Y yo Lo que me acuerdo Ahorita que me hacen Acordar de esto Eso sí Fue algo Que me dejó Mi hermano Mi hermano Con la envía Estaba Te cuento En la época De vinilos Lo que pasó Nosotros cobrábamos 180 mil sucres Si Para tocar en vinilos Una temporada Y mi hermano Me dice Íbamos a una elección De reina Creo que fue Un comité de empresa En San Carlos Un local Como para 1500 personas Y mi hermano Me viene enojado Me dice Walter Dice Sabes que se nos cruzaron En ese evento Tal equipo Chuta Dice Se van por 90 mil Sí Entonces Sí Me dice Y chuta Y ahora Qué va a hacer Mi hermano En esa época Mi hermano Tenía creo que 24 Era mayor Pero yo era pelado Dice No No me voy No me voy a ir Y yo sé Que van a fracasar Dice Porque en esa época Nosotros teníamos un sonido Es un sonido normal Y dice El otro le ha ofrecido Más cajas Y yo me acordaba De quien era Pero tiene cajas Pero no suena Es una cosa Que tú tengas Un montón de cajas Y suenes bien A uno que tenga Dos cajitas Y te da palo Por donde sea Bueno No Los voy a dejar Que suenen Que toquen Y vendrán a mí Dicho y hecho Pasó ese evento Los mismos organizadores Que eran A los 15 días Vea don Galo Queremos tal evento Pero Y no dice que El otro colega Cobra La mitad Menos Dice No Es que No nos gustó Que si que no Ah Pero ustedes Prefiero elegir Ah no hay problema Dice Si queremos ir aquí A un mes A un evento Dice Como usted Ok El evento le vale 200 mil sucres Así Si ustedes Si ustedes ven Les interesa Están de acuerdo Vamos Si no No pasa nada Y se quedaron Así Ya ok Me acuerda Dieron 100 mil sucres A mi hermano Y yo creo que Desde ahí soy así O sea He ayudado amigos He ido amigos He ayudado A veces me mantenía Un precio Para ellos Acorda Más que nada A mí me da gusto Trabajar con Con gente que reconoce En mi caso Yo a veces viajo Y yo le digo Mira hermano A veces me dan Una suma irrisoria Que yo digo Esa cantidad No me cansa Ni para los pasajes No pues hermano Un ejemplo Hoy mismo Me dicen Walter Hay 30 dólares Disculpenme Ni para los viáticos Ni para los pasajes Y no Dicen No no Ni por más Que te pueda ayudar A veces Que yo Incluso a veces Usted me ha visto En eventos Cuando es el evento Netamente solidario Con gusto Cuando tengo El tiempo Y la circunstancia Se da Voy a apoyarlo Pero así A tocarme un evento A regalarme No Me han visto En algunos eventos Pero Una cosa es ir A festejar Otra cosa es ir A trabajar Y el trabajo No O sea Como te digo Volví y repito A mí me ha costado Bastante Sacrificio y tiempo Tener lo poco Que tengo 48 años Estamos hablando Que 34 años Ya en este arte Alguien El otro Estuve en un programa Y alguien dijo Creo que pensaban Que no No tengo La experiencia Que tengo No Porque tal vez Muchos me miran Y me dicen No vale Tú no tienes Yo tengo Soy del 70 Diciembre del 70 Y gracias ¿Qué comes hermano? Yo creo que Variedad Variedad en todos lados En todos lados Grato Grato Tenerte acá Y que nos hayas Contado un poquito Porque hay muchas cosas Más que hay que contar Un montón Realmente agradecido Y con todos los amigos Colegas Hoy por hoy Conocía muchos Muchos que han tenido Trayectoria acá Gente Esto es Conectado Mis anécdotas Creo que Llevaría unos Dos programas más Pero realmente Lo más Resaltable Conocía muchos Colegas acá Mister Yen El Memo Peter Romo Ahora que estamos En la temporada de vinilos Darwin Erazo Juan Carlos Navas Un pocotón de amigos De Doctor DJ Que Lo más bonito de esto Es Llegarnos a conocer Y saber Que También había gente Que Mezclaba bien O sea Yo más Me llevo Con gente Que Que sabe la música Me gusta Me gusta Compartir Anécdotas Y eventos Donde hay gente Que sabe Que sabe Realmente Y mi respeto Para todos ellos Ahora que me hacen Acordar Jimmy Jimmy Está donde está Conozco Desde Jimmy Valdehexon Y también Lo vamos a traer Jimmy Para mi Era un muchacho Que lo conocí Me acuerdo Con Galaxy Era Galaxy Andaba con su mochilita Con otros amigos Andaban de arriba Para abajo Y era flaco Era flaquísimo Claro Y lo conozco Ya hace tiempo Imagínate La trayectoria De él Lo que Igual que Como nosotros Hemos aprendido En el día a día Que chévere Que chévere Saber Donde están Bastantes colegas Si me olvido Mil disculpas Algunos En Guayaquil Conocí Últimamente Bueno Años atrás Unos años atrás Edwin Lucero Un saludo especial Juan Mazón Alche Miguel Ángel Gente de Río Bamba Miguel Ángel Muñoz Acá mismo En la capital En varios sectores Varios sectores Grandes amigos Que en el Facebook Ustedes ven Amigos Amigos De verdad Que están metidos En este medio Y un gusto Un gusto Un gusto Compartir con ellos Oye que chévere Walter Que hayas nombrado Muchos nombres Que también son Leyendas prácticamente Y a los cuales Les invitamos Para que ustedes Sean parte De esta comunidad De DJ Life Así que bueno Quizás para terminar Tienes algún mensaje Para esos muchachos Que vienen en camino Andrés Ganás Si me permite Un saludo muy especial Para un Un gran amigo Rafael Lacosta Rafael Lacosta Y por ahí Están en Estados Unidos A otro amigo Tony Aza Allá en Alemania Realmente un gusto John Ponce En España Creo que por ahí John y Rafa Algo algo Creo que Avalio mi experiencia Hasta ahora Muy grato Saber lo que son Y donde están Claro Rafa Partido Pero bueno Le va bien Consejo para los grandes Amigos y colegas Que no Y que son Que en el mundo Y que son Como DJ Practiquen mucho Practiquen mucho Adquieran conocimientos No se encierren En un solo grupo Un solo círculo De amigos Porque eso te conlleva Estar solo metido y a veces sometido a los mismos de siempre. No, yo soy así, yo soy así. A mí me gusta andar con varios amigos, tengo amigos en todos lados, y que se instruyan, más que nada musicalmente. Traten de buscar saber de música, porque eso les va a llevar... Aparte de que tener un buen equipo, sí, es chévere, prácticamente un equipo bueno, pero lo importante es saberlo manejar, saberlo manejar un equipo, manejarlo y con la técnica que tengas y el conocimiento musical, vas a tener el éxito que deseas. Así es mi amigo, él es Walter Aguas, Walter Mix. Bueno, y nosotros como programa queremos rendirte homenaje, mi estimado amigo. No sé si ya te han rendido homenaje, aunque sí, no, valga como broma, no, comunico que es como broma, te has retirado más de 10 veces. Mentira, mentira, no. Lo que queremos es rendirte homenaje por tu trayectoria. Y nosotros entregamos este certificado, sí, a todos los que han participado en este programa. Obviamente dentro de este cuadro están los DJ, productores, sonidistas, animadores, locutores, maestros de semana y mucho más. Sí, este programa ojalá tú lo enmarques en algún cuadrito. Te entregamos, mi querido Walter, sí, por darte el tiempo en tu agenda y estar hoy con nosotros contándonos un pedacito de tu vida. Bueno, muchas gracias, agradecido con todos. Realmente esto lo va a poner un cuadro súper especial. Creo que gracias, Charlie, a Jumacquez, a Pablo, a todo el personal DJ Live, realmente un gusto. Y sí, lo va a tener bien enmarcado porque... Y más que nada, gracias, gracias por darnos la apertura de nosotros contar lo poco que sabemos y nuestros inicios, nuestras anécdotas. Hay muchas, hay muchas, un montón de anécdotas. Creo que muchos tal vez se quedarán con muchas en la memoria, pero un gusto, un gusto. Y desearles éxitos, suerte a todos. Así es, mi amigo. Entonces te vamos a pedir que nos... Eso es lo que la gente también está esperando. Todos los DJs, quiero que mezclen. Entonces te vamos a pedir que nos regales un set de mezclas y nuevamente el agradecimiento por haber estado este día con nosotros. Así que no se olviden, amigos del mundo, del Ecuador entero, este programa ya es suyo. Nosotros somos DJ Live. Hasta la próxima. DJ Live La historia verdadera Hasta la próxima. Una producción de...